Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a una nueva temporada de En Persona organizado por ICARE. Son exactamente las 7.3 de la tarde, estamos en directo, en medio del cómputo de las elecciones de la segunda vuelta de gobernadores en la mayoría de las regiones del país, con una carrera muy ajustada en la que se llama La Madre de Todas las Batallas, que es la región metropolitana. Y quiero partir, antes de presentar a nuestro invitado, con una cita del poeta y antipoeta Nicanor Parra del libro Chistes para Desorientar a la Poesía. Dice así, Chile fue primero un país de gramáticos, un país de historiadores, un país de poetas y ahora un país de puntos suspensivos. Y para hablar, qué profético, ¿no? Para hablar de ese país de puntos suspensivos, un país de incertidumbre política, social, cultural, ¿qué mejor como invitado que Patricio Fernández, escritor, periodista y hoy día flamante constituyente, miembro de la convención que va a redactar la nueva constitución que regirá el país en las próximas décadas. Patricio, qué gusto de tenerte aquí en En Persona. Un gusto, Cristian, gracias por la invitación. Lo de flamante por verse. Oye, bueno, hay que darle ánimo, darle, ¿cómo se llama? Color republicano esto, ¿eh? Pasión republicana. ¿Cómo te sientes siendo recién elegido, habiendo girado desde la literatura, pasando por el reporteo, vamos a hablar de eso, el periodismo, haber fundado un periódico, haber escrito varios libros y meterte en la arena política directamente? Lo veo como un evento político que sigue en la línea de las cosas que tú mencionaste antes que he hecho. O sea, lo enfrento a esto con una inmensa curiosidad, con un entusiasmo muy grande, con la sensación y la impresión de que estamos viviendo un momento muy particular en Chile y en el mundo. O sea, estamos viviendo la versión chilena de un tiempo de gran transformación planetaria, digamos, cultural. Y lo veo como una aventura, como una aventura de la que me da muchísimo gusto y me siento muy orgulloso de participar. Una aventura que va a pasar por múltiples capítulos. Y que tengo muchas ganas de vivir todos esos capítulos porque son conocer y participar de un Chile que se empieza a mostrar y hacer cargo de su propia historia. Si tú tuvieras que decir, obviamente que ya no te estoy pidiendo que me hagas una teorización, sino que un vislumbre de algunos elementos que tú consideras centrales de esta transformación global o de este cambio que estamos viviendo hoy día. ¿Cuáles serían los elementos más centrales? Y que después podríamos conectar con Chile, porque hemos tendido a ver muchas veces en clave chauvinista lo que nos está pasando, pero también hay elementos de todas maneras globales. Creo que hay varios que son bien evidentes y bien importantes de tomar en consideración. Incluso te voy a arrancar de aquí. Cuando se dice, cuando se decía en medio del estallido social, no son 30 pesos, son 30 años, creo que hay una manera de tomar esta frase como una aseveración muy correcta. No en el sentido de que son los 30 años más calamitosos de la historia chilena y que por eso mismo estamos acá, sino que son los 30 años de las transformaciones más veloces y radicales que ha vivido nuestra comunidad y, en buena medida, la comunidad mundial. Hacia el año 1990 aparece el Internet, el primer sitio web. Aparece en el año 91. 10 años después ya eran cientos de miles y hoy día son miles de miles, miles de millones. Por ahí, por el 2006 aparece el primer smartphone. Pongo esto como primer dato de la causa porque creo que estamos ante una situación, o sea, ante una comunidad que está intercomunicada de una manera como nunca antes, con un acceso a la información llegando al lugar y a los que nunca antes había llegado. Es cierto que hay lugares, podemos hablar, los espacios donde todavía no llega, pero la verdad sea dicha es que nunca había llegado tan lejos y a tantos sitios. Esto es lo que tiene en crisis la democracia representativa, en buena medida. Esto es lo que tiene, es lo que permite que la gente se manifieste sin necesidad de alguien que lo organiza, sin una institucionalidad que lo organiza, un partido político. Yo me acuerdo en tiempos de Pinochet, cuando uno quería llamar a protesta, tenía que ir o acudir a un partido político porque tenían el mimeógrafo. Ahí era donde estaba el mimeógrafo. Hoy día no se necesita mimeógrafo. Irrumpieron las mujeres, irrumpieron los géneros, las diversidades sexuales. Mira, son muchísimos y un espacio y demasiados territorios de segregación incomunicados unos con otros, pero ya iremos conversando. Tú dices que de alguna manera aparece una comunidad virtual. ¿Es una comunidad o es un enjambre digital? Chulhan habla de un enjambre digital más que una comunidad. Un enjambre. No pienso en una comunidad digital. Pienso más bien en un estado de conexión donde hay informaciones circulando y a las que tienes acceso de manera instantánea y en cantidades que nunca antes tuviste. Esto además genera, son mucho más los cambios. Porque tú piensas que esa información en sus distintas entidades, en fin, están igual al alcance del dueño del campo que del hijo del trabajador del campo. Y esto es algo bien significativo para hablar de la situación que estamos viviendo. Ahora, se creyó, tal vez ingenuamente al comienzo, incluso le leí, vi una entrevista a Obama en que él decía, nosotros creíamos que Internet iba a democratizar. De hecho, democratizó en muchos sentidos, pero nunca pensamos los efectos negativos que podía tener Internet sobre la democracia. O sea, de llegar a ponerla en algún momento en peligro. Es decir, Internet produce a Obama, pero también produce Trump. Internet produce los populismos de derecha y de ultra derecha y también alimenta populismos de izquierda, etc. Es decir, hay algunos que piensan que la democracia representativa tal como la conocemos ya no es viable con este nuevo escenario. Yo creo lo mismo, o por lo menos que la vamos a ver mutar. Y lamentablemente todos los ejemplos que pusiste son consecuencias de un nuevo Estado de la democracia, que puede a veces elegir no precisamente opciones ejemplares o que son las que uno más desea, pero resulta que de alguna manera la aparición de esos populismos, el mismo Donald Trump o de lo indeseable, es también porque acceden de manera más descontrolada a información, más gente. O sea... Estamos en este momento en directo y quiero contarte, a propósito de la velocidad y de la vertiginosidad de los cambios por la información que nos llega, que parece que Claudio Orrego lleva ahora una ventaja de 18 mil votos en elección. Hace poco, Karina Oliva, independientemente de quién de los dos gane la elección, lo vamos a saber en el curso de esta conversación, también, Patricio. A ver, ¿cómo lees tú? Porque te gusta leer los fenómenos, pulsarlo, te gusta hacer barómetro, te entusiasma la incertidumbre en vez de provocarte miedo y pánico, ¿no es cierto? ¿Cómo lees tú esta elección, particularmente esta? Fíjate en una cosa que tiene que ver con lo que estamos viendo aquí en Actua, que tiene que ver con la velocidad de la información. O sea, ahora nosotros partimos con Karina Olivo, partimos este programa con Karina Olivo ganando la elección y hemos tenido no sé cuántas, no sé cuántos cómputos han aparecido en este mismo lapso y esto aquí lleva a un fenómeno político nuevo también, que a mí me lo decía, me acuerdo, Chanfro, el de las Hace, este Juan cuando lo entrevisté para el libro ese sobre la marcha, me decía nosotros somos una generación que reacciona rápido, que no se toma el tiempo y aquí estuvieron a punto de festejar, o si es que no están festejando, un grupo de oliva y puede ser que termina la noche con Orrego festejando. O sea, hay algo a esta velocidad. ¿Cómo interpretar esto? Dame tiempo. Ahora, Patricio, esta instantaneidad, esta rapidez hace que desaparezca la espera, que desaparezca la paciencia y se supone que la política y la democracia con su carácter deliberativo, de discusión, la convención, por ejemplo, requiere tiempo, requiere espera, requiere tomarse un café, requiere escuchar al otro. Esta velocidad arrasa y tal vez impide que haya una verdadera conversación democrática. Entonces, pero es una velocidad con la que vamos a tener que también aprender a lidiar o a administrarla, porque también es parte de las relaciones y de las comunicaciones que vivimos. Por eso es que, y nos quedamos en ese, en el capítulo de la transformación tecnológica, nos faltan otros varios, pero el de la tecnológica, entre otras cosas, tiene dos grandes consecuencias. Una es la inmediatez y la otra también es la desaparición de la mediación. Dos características que van a llevar, digamos, a cambio, o llevan a cambio en la realidad política muy fuerte. La mediación es que así como desaparece el que revela el rollo de foto, y tú sacas la foto con tu celular y la tienes en el acto, desaparece de alguna manera el sacerdote, el sabio, el partido, y se produce una desarticulación de los criterios de autoridad muy grande. Y lo instantáneo es que sucede en el mismo momento en que lo deseaste. Patricio, me interesa arreglar un poco tu historia, y vamos a ir mezclando también con lo que está pasando en esta elección, cómo este adolescente, tú me decís si es verdad o no, este es un retrato que hacen otros de ti, que era tímido y religioso, que estudiaba en un colegio religioso de Santiago, se transforma en el enfant terrible de los 90 en Chile, esa expresión muy antigua, el niño terrible de los 90 y el creador del clinic. Primero sería interesante ver cómo miras tú ese Chile, yo sé que a ti no te gusta la nostalgia, en eso estás con parra, pero cómo era ese Chile y cómo es ahora, si tú tuvieras que colocar dos fotos, cómo los colocas frente a ti, tú mismo ahí y tú mismo ahora. El Chile del niño tímido, era un niño tímido, un adolescente tímido que pasaba en las iglesias, que rezaba mucho, y que además yo creo que tuvo el principal fenómeno, digamos, transformador de mi vida, puede haber sido por ahí por los 15 años, confesándome con un cura en mi colegio, el Verbo Divino, que era el reducto, digamos, no solo el reducto de la elite, sino donde estaba buena parte de los hijos de las autoridades del régimen, que quedaba ubicado en el parque Presidente Razzuri a pocos metros de la casa del dictador, que había sido antes la casa del General Pratt. Por ese parque deambulaban permanentemente militares en tenida de combate, y al mismo tiempo pasaban con un diario debajo del brazo unos señores con una pistola o con un arma escondida detrás de la chaqueta, que le cantaban en las mañanas varias de las cuales durante los años que yo estuve en el colegio a Pinochet, unas señoras llegaban a cantarle al balcón y yo me detenía debajo de ese mismo balcón cerca de esa señora a ver cómo le cantaban al dictador que aparecía, donde todos los lunes teníamos actos patrióticos y se izaba la bandera y cantábamos todo el himno patrio y tenía que llegar la bandera a la cima del mástil en el mismo momento en que terminábamos de cantar. Y ahí un día de esos que una o dos veces al año llegaban los curas del Verbo Divino, que ya no eran solo curas alemanes, recuerdo que uno de los curas alemanes que quedaba era el padre Benito, que vendía estampillas. Yo me metía en una cosa muy chica, comprarle y cambiarle estampillas. Pero el resto eran curas misioneros. Y esos curas misioneros que no atendían el colegio, sino que venían de las poblaciones donde llegaban a hacer sus misiones. Un día llego yo a confesarme con un cura, no me acuerdo si era australiano o algo así. Y yo le dije que yo sentía la inmensa injusticia de estar viviendo en un lugar así, mientras había una violencia en el ambiente de tales características. Y me dijo, es que acaso tú no sabes que vives en una dictadura atroz, me dijo. Y yo le dije, ah, bueno, sí. Y me dijo, te invito el próximo fin de semana a la población donde yo trabajo. Y yo diría que fue el primer gran viaje que hice en mi vida. ¿La población Arturo Prat? Creo que era. Era, no era el campamento, era el lado del campamento Arturo Prat que fue el que seguí yendo después. Ya. Que fue el que continué yendo después. Y en ese, y pasé a vincularme y a vivir con mucha intensidad la vida poblacional. Una vida poblacional en la que llegaban, habían allanamiento, en la que la religiosidad y la idea de un mundo nuevo se fusionaban. Ese era un cristianismo popular, un cristianismo de base, era hijo de la teoría y de la liberación. Totalmente. Cristianismo latinoamericano profundo. Y todo mi recorrer que hice desde entonces después de América Latina, digamos, y yo te diría que si alguna vez tuve un entusiasmo revolucionario que nunca fue tal realmente en mía, pero se llamaba cristianismo. Se llamó cristianismo. ¿Y qué pasó con tu fe? Sí. Y después me di cuenta al salir del colegio y al poco andar que todo eso que más me interesaba no era sinónimo de una fe cristiana, aunque coincidía en una ética o en una moral y que no requería de un Dios. Hay algo en la política y particularmente en la izquierda, sobre todo latinoamericana, que tiene que ver más con esa fe que con una doctrina o con una ideología racional o con un sistema político. Es decir, uno podría decir que Fidel era un ídolo religioso, uno puede decir que lo que ocurrió en Nicaragua fue un fenómeno también religioso, en el sentido más amplio de la palabra. Es que yo creo que no es que uno pueda decir, es que fue. Fidel Castro fue un jesuita, digamos, un formado, un jesuita antes que un marxista. La revolución nicaragüense fue una revolución cristiana, ahí tiene a Ernesto Cardenal, etc. América Latina era el continente de la esperanza, donde, digamos, más de la teología de la liberación, sin lugar a dudas, que de partidos comunistas fuertes. Piensa en Camilo Torres en Colombia. O sea, este era un... Yo diría que esa esperanza, ese tiempo de revolución fue fe religiosa y fue literatura también. Realismo mágico y cristianismo. Fue realismo mágico y cristianismo. Ahora, esto, por supuesto, que tenía la maravilla de, a ver, la pasión colectiva, de que había una ética, una épica, una lírica, es decir, realmente era una política vivida, sobre todo, y la religiosidad, a mi manera popular, una religiosidad mucho más viva, ¿no? Un catolicismo más vivo, mientras estaba muriendo el catolicismo en Europa. Pero cuando se traslada lo religioso a la política, la democracia liberal tal como la conocemos, ahí tenemos problemas. ¿Qué te parece a ti eso? Que estoy de acuerdo, que es una calamidad. Que la... que por una parte, la fe y la política, cuando se juntan, es muy complejo, así como cuando la poesía y la política y el arte y la política se convierten en una. Son... Esa es burocracia. Y por otra parte, digamos, la política sin realismo, la política sin nihilismo, una política sin desconfianza, la política sin duda y sin sospecha, es fanatismo. Entonces, creo que tienen un diálogo feliz, pero que debe ser bien cuidado. Las mujeres son importantes en tu vida. Cuando leí el libro La Calle me distrajo, no me acuerdo en qué momento tú hablas ahí, de que en un momento de crisis... ¿Por qué son tan... tus amigas te ayudaron mucho en la transición? Cosas que para un separado se me parecía raro. Normalmente uno piensa que van a ser más los amigos que las amigas, pero fueron las mujeres ahí que te acompañaron, que te abrieron, y en tu vida, tu madre, tu abuela, son... A ver, esa relación con los femeninos me parece importante como seña biográfica tuya. Sí. Es fundamental, eso es verdad. O sea, y mencionaste bastante bien, digamos, la cadena en eso. Mi abuela fue un lugar de acogida, un lugar de diálogo, un lugar de duda. Tiene también eso, el espacio, que yo era todavía chico y pasaba a verla a las 7 de la tarde y me ofrecía un whisky y hablábamos de Baudelaire y ella, las cosas que uno le decía no eran sujetas de juicio, sino que eran sujetas de cariño. No era una persona que no decidía si lo que tú hablabas era bueno o malo, sino que se reía, se entretenía. Y yo diría que para mí las mujeres son un lugar de aprendizaje y un lugar de confianza. Parece que confío más en las mujeres que en los hombres. Además, han sido muy generosas conmigo, en todos los sentidos, habidos y por haber. ¿Y qué traen las mujeres a la política? Tú hablas al comienzo que uno de los fenómenos más importantes, diría claramente, el feminismo, pero más allá del feminismo, la presencia de las mujeres, porque a veces hay distintos tipos de feminismo y no solamente uno, sino sería muy monocorde. Te voy a poner un ejemplo al tiro. ¿Qué traen esas mujeres a la política? ¿Qué va a cambiar la política con ellas? Una manera de conectarse con la comunidad que no es igual. Y voy a ponerte al tiro el ejemplo de Michel Bachelet. Aquí estamos, yo estoy metido ahora en un proceso constituyente, soy constituyente, y hablamos de cómo esto lo impuso el pueblo en las calles, lo que es cierto. Pero se ha olvidado muy rápido que durante el gobierno de Michel Bachelet hubo un proceso constituyente, hubo un germen. En el que tú participaste. En el que yo participé. Y si algo aprendí, lo veo ahora, con lo que nos está tocando ver ahora, cómo ahí hubo un acierto de parte de la presidenta bien notable. Yo participé del Consejo Ciudadano de Observadores, que estábamos llamados a ser los que generábamos confianza respecto del proceso que acontecía. Este consejo tenía dos pilares en su composición. Por una parte, estaban los constitucionalistas más destacados de los distintos, más representativos de los distintos mundos políticos. Arturo Fernández de la UDI, Gastón Gómez de Renovación Nacional, Pato Zapata de la Redemocracia Cristiana, Pancho Soto del PPD, Salvador Millaleo por el mundo mapuche y socialista, en fin. Y por otra parte, habíamos un zoológico de la sociedad civil, entre los que estaba yo, Juanita Parra, Jean Bocellur, Benito Baranda, Ruto Latte, en fin. ¿Qué es lo que había acá? ¿Qué es lo que estaba adivinando acá Michel Bachelet? Que la constitución tiene una pata técnica, digamos, un saber constitucional, un articulado que debe funcionar, pero que también aquí había la necesidad de una legitimidad por construir. Y hoy día, de construir un espacio de confianza, un nuevo punto de encuentro de los chilenos. Recorrí Chile, Darica, Punta Arena, yendo a encuentros locales autoconvocados. Y lo que tú veías era eso, una comunidad que buscaba cohesionarse en torno a una carta fundamental común. Creo que lo que vamos a vivir por delante acá, tiene esas dos características muy claras. Pero ese proceso fue ninguneado por una parte importante de la sociedad, no solo por la derecha. Tú dijiste por ahí en una entrevista que la derecha se habría entregado, se entregaría o se habría entregado rodillas, hubiera adivinado lo que venía en el futuro, a la propuesta que hacía Michel Bachelet en vez de ningunearla, y los efectos que tuvo ese rechazo. Seguramente, pero yo te diría que fue ninguneado principalmente por el establishment político. Fue ninguneado por el poder. En el Partido Socialista se dijo que era opio, en Metocoveraía llegaban los representantes de los partidos de Udán, no armaron salvo Evópolis, participó con cierta actividad porque estaba Hernán Larraín, y Revolución Democrática tuvo hacia los finales, se fue entusiasmando, pero los partidos políticos no organizaron encuentros locales, lo miraban con cierto desdén porque no tenían el control sobre el proceso, y esto la verdad es que fueron ellos quienes básicamente lo sepultaron, y Sebastián Piñera cuando salió electo después hizo Borrón y Cuenta Nueva, y quien volvió a recuperar esto fue la gente y la ciudadanía en las calles. Hay un hito que es imposible pasar por alto, que es la creación del clinic, vamos a hablar de eso, pero antes quería, hay un dato biográfico que siempre se ha citado, que tú estudiaste historia del arte renacentista en Florencia, probablemente muchos no lo saben, y me gustaría saber qué significó ese paso, si fue algo marginal en tu vida, algo importante, lo estético, el arte renacentista, uno no se imagina... No, fue central, yo primero estudié Derecho, terminé segundo año de Derecho, y me pasé a estudiar Literatura y Filosofía en la Universidad Católica, terminé Literatura, y lo mío ha sido siempre, desde que tengo recuerdos, desde más o menos esa adolescencia que hablábamos religiosa, la literatura y la escritura, eso ha sido lo único permanente en mi vida, y cuando terminé de estudiar Literatura, me quería ir, y me pareció, no me acuerdo a quién le leí, que las vacas para dar leche, no tomaban leche, comían pasto, y los escritores, para contar historias, no tenían que seguir estudiando Literatura, tenían que aprender otra cosa de la que hablar, y pocas me interesaban más que el arte, que ha sido también algo que me ha, ha sido central, me he dedicado buena parte de mi vida a escribir críticas de arte, textos de arte, escrituras para, para artistas, en fin, razón por la cual, más de 60 artistas chilenos, entregaron cuadros para la campaña, para mi campaña constituyente, desde Alfredo Yard, pasando por Eugenio Telles, el Bororo, Sammy Ben Mayor, voy a ser injusto si no lo nombro a todos, Tacla, hasta jóvenes, hasta jóvenes de 20 años, digamos, y por lo tanto, me fui allá, me fui allá a estudiar arte renacentista, que es un espacio, además, en el que se habita, o sea, no solo una estética, sino también un cambio filosófico del mundo, un relato, que se vinculaba con esa también fascinación religiosa, la primera novela que yo escribí, que se llama Ferrante, era una novela bastante fallida, creo, pero, no sé, la volvería a ver ahora, pero rara, que justamente habla de ese personaje que pasa, un personaje que pasa de la fascinación con lo metafísico, lo religioso y lo divino, al encantamiento con la realidad, curioso y divertido que lo haya contado ahí, y de alguna manera el estudio del arte renacentista era la estética, era la religiosidad, era la filosofía platónica, era un pedazo de la historia, digamos, espiritual de Occidente, y por otra parte, era también esa historia viva de una época en la que la gente se andaba matando y traicionando por las calles de Florencia, que fue donde estudié. Patricio, tú dijiste algo bien interesante, que para los periodistas creo que da una apertura, abre una puerta a esperanza para los periodistas más jóvenes, o los que están estudiando periodismo, alguna vez pensé que el periodismo era el hermano pobre de la literatura, lo consideraba un oficio de sobrevivencia, ahora lo entiendo de otro modo, reportear se fue convirtiendo para mí en un modo de imaginar, a ver, este cambio del mundo estético, platónico, la belleza ideal, etcétera, 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 los cuadros en Florencia, a ir a reportear Cuba, Venezuela, las calles, las protestas, las multitudes, darte baños de multitudes como Baudelaire, el poeta que te enseñaba tu abuela. Y que era el mismo poeta que decía que la imaginación era la reina de toda la facultad. Exactamente, claro, pero el reportear como parte de la imaginación, porque pareciera que hubiera una ruptura, o sea, desde la literatura, desde la ficción al reporteo, y pareciera que en esta visión no tanto. No, como se dio esa transición. Fíjate que ahí estaba pensando, mientras tú lo, me hacías la pregunta, el Caravaggio, por ejemplo, es alguien que en sus cuadros religiosos, en el descenso del cuerpo de Cristo de la Cruz, en sus vírgenes, etcétera, están los personajes de los pueblos, están los personajes populares, en fin, las mujeres, las vírgenes de Rafaelo, son casi todas mujeres con nombre y apellido. Hay algo de pronto, en donde lo mismo, que la espiritualidad se habita mejor, parece en la carne, que en las nubes. La poesía para mí, a partir de cierto momento, empezó a habitar mucho, mucho mejor, en las calles, en el barro, y en la historia, y creo que esta es la poesía, creo que esta es la historia de la poesía chilena, dicho sea de paso. Y de hecho, te empezó a interesar la antipoesía, hay un personaje central, creo yo, hay un libro ahí que supone que tú ibas a escribir, que todavía no has escrito, no sé si algún día lo vas a escribir, que es la impronta de Parra, tus encuentros con Parra, leí los artículos que escribiste después de su muerte, que son, que hablan desde muy adentro, con mucho afecto, una pérdida grande, un maestro, de alguien, de un referente importante, ¿en qué sentido Parra y su visión de la poesía te afectó a ti? Bueno, pero mira, yo desde, desde esa adolescencia que te hablo, hasta más o menos los 30 años, yo escribí casi exclusivamente poesía, o sea, me dediqué a la poesía, ya leer poesía, y viajé, y fui por las ferias del libro de Chile, como todo, poeta, novel, joven, recitando poemas, además, en las ferias, y qué sé yo. Y de pronto, me apareció Parra, Parra, se me apareció concretamente Parra, por supuesto que lo había leído, se me apareció concretamente porque cuando empecé el clínico en el año 98, un año después me invitó a visitarlo, y me dijo además, como punto de partida, primero le recordaba, por supuesto, los quebrantahuesos, que eran esos murales que había hecho, que se pegaban en el naturista, en el centro de Santiago, en el centro de Santiago, en el Paseo Má, con Lini, con Jodorowsky, y con Jodorowsky, pero aparte, me dijo, me dijo que él pensaba, porque la pregunta de Parra, durante mucho tiempo, en sus últimos años, digamos, era, ¿y ahora qué? ¿Ah? Ese era, era el, el poeta que dice, ¿y ahora qué? Porque versos, versitos rimados, igual y faifas por el estilo, y él decía, yo creo que por aquí sigue la poesía en Chile. Entonces, empezamos a generar una gran amistad, y de la que yo me siento, no solo orgulloso, sino que es posiblemente quien más aprendió en mi vida. Perdón, tú dijiste que, no solamente lo de Parra en un sistema poético, riguroso, es un físico que llega a ser poeta, sino un sistema político también, una forma de pensamiento político. Si yo tuviera que decirte que es lo más cercano a mi ideología política, si acaso uno puede llegar a hablar de ideología a esta altura, yo le llamaría la antipoesía. A mí, la, creo que Parra formula, de una manera muy compleja, pero muy coherente, un modo de enfrentar la realidad, y una manera de presentar la democracia. ¿Qué es la poesía coloquial? ¿Qué es la poesía dramática? Como le llamaban Nicanor a lo que hacía, esa búsqueda de voces, sino el rescate, digamos, de los más distintos miembros de la comunidad. Bueno, y el hecho que haya, como tú dices, que sea una poesía dramática, que hayan varias voces, eso implica que hay duda, eso implica que no hay una verdad, eso implica que todo es incertidumbre. Esa es la base de Nicanor, digamos, tanto así que a veces puede llegar a ser angustioso, Nicanor no da soluciones, da maneras de sobrevivir, o sea, da recetas para sobrevivir, no puertos de llegada a la felicidad. Es más, dice, bueno, entre las muchas definiciones de antipoesía y antipoesía que es una manera de pasarla bien, vivir la contradicción sin conflicto, la verdad, o la tienen todos o no la tienen nadie, y esa antipoesía que en un comienzo arranca, yo diría, como buscando su lugar frente a Neruda, entre medio de Huidobro, entre el toro furioso de Roca, entre la mandrábora que fueron sus amigos, gente que tú conoces por razones biográficas, en fin, después del año 70, empieza a tomar una forma mucho más, después de la tacita de té con la señora Nixon, después de los artefactos, después del golpe de Estado, cuaja esa intuición de que las grandes promesas ideológicas en las que se había habitado no bastan. Por eso que para una izquierda en esa época, yo lo recuerdo perfectamente, le era difícil aceptar mucho a Parra, incluso lo criticaba y escuché críticas feroces contra él, porque era inclasificable, inasible, hasta, podía ser, fue atacado injustamente como casi colaboracionista con su silencio en la dictadura, etcétera, etcétera. Es que Nicanor, cuando le pasó esto de la taza de té, o sea, está de visita en Nueva York, en Estados Unidos, y lo llevan a la Casa Blanca en Washington y se encuentra con la Pat Nixon y lo invita a tomar té, en ese mismo minuto fue anatemizado, él en ese momento iba a ser jurado de Casa de las Américas en La Habana, le quitaron el rango de jurado, llega a Chile y lo escupían, literalmente, tanto así que se puso en un momento con una mesita al entrar el pedagógico con un papelito que decía doy explicaciones y nadie se acercaba por supuesto y lo pasó pésimo, y lo pasó pésimo, esto se llama la unidad popular y cuando vino el golpe él fue partidario, o sea, Nicanor en un primer instante estaba, estaba alto, había dejado ese, había abandonado ese mundo del que había pertenecido con mucho, no con penetración ideológica pero sí como con parentesco, digamos, toda su familia era de ahí, todo su mundo era de ahí, pero, como dijo después, lo invitaron a formar parte de la Universidad de Chile con un cargo administrativo y dijo, llegué como al viento y me fui volando y eso no le duró nada, digamos, pero ahí, ¿cuál es la conclusión, la salida, el escape que encontró fue el ecologismo y es desde ya uno de los primeros ecólogos atentos a las lecturas de Occidente entonces, conscientes y militantes que aparecen en Chile, yo creo. A Nicolás Paro no le tocó ver el estallido, ¿no es cierto? No. No le tocó ver lo que está pasando ahora, ¿cómo lo verías tú hoy día mirando esto que está pasando hoy día en la sociedad chilena? A Nicolás, bueno, no, primero que nada como con una, haciendo un gesto como así, primero haría un gesto acá, ese gesto diría, ni tan cerca ni tan lejos y vamos viendo, Nicanor en esto no, además tenía su, como era un navegante, digamos, no se habría tirado en una postura dura ni asable, pero habría estado sapeando y habría estado entendiendo, creo yo, pero no, pero ya esto prefiero decirlo yo y no él, entendiendo que estamos en otro tiempo más de cambio inmenso, alguien que había crecido, digamos, en San Fabián de Alico, que había recorrido Chile con una maleta a la orilla de una línea del tren con su mamá persiguiendo a su papá, que había, que había pasado, que había, que obtuvo los logros más altos en Oxford, le daba para ver en qué consistía la siguiente vuelta de la historia. El último cúmputo dice que Orrego consolida su ventaja con un casi 4% sobre Karina Oliva. Mira. ¿Cómo lees estos resultados? ¿Qué emociones te suscitan o reflexiones? ¿Te agradan estos resultados? ¿No te agradan? ¿Te son indiferentes? Me gustaría tu reflexión, Patricio. A mí me parecía que Orrego era una persona mejor para llevar adelante este cargo que Karina Oliva. Eso en primer lugar. Pero entiendo si esto tendría que verlo simplemente como un asunto político. También entiendo la fuerza que tomó Karina Oliva frente a un mundo que comienza a terminar o a no interactuar o interlocutar de manera cercana con el que viene. yo vi como para el mundo joven Orrego representaba digamos de alguna manera eso que eso que termina o eso que querían ver sustituido. Y Karina Oliva que a mí en su candidatura puntual además me interesaba poco o no me convencía le resultaba más cercano a eso. Creo que estamos en un momento de irrupción de nuevas culturas. Esto Cristina a mí me parece súper importante asumirlo. que por eso cualquier arrogancia para juzgar lo que está aconteciendo desde criterios anteriores desde los órdenes acostumbrados yo le tendría cuidado le tendría cuidado aquí hay mucho que escuchar el proceso constituyente va a ser un gran ejercicio de eso y creo que es un ejercicio en el que el mundo del poder quienes han estado en el mundo del poder hasta acá más que pedirle a los demás a los que llegan a los que irrumpen y no conocen más que pedirles capacidad de diálogo tienen que demostrarles capacidad de escucha. ¿Esto que está pasando tiene que ver con las categorías izquierda y derecha o está por solo esas categorías? Es otro paradigma o sigue siendo o son las dos cosas las que están las capas tectónicas que están detrás de todo esto que parte en el estallido y que sigue hoy? Son las dos cosas y todavía yo creo y todavía muchas más porque por ejemplo ¿qué es lo que uno veía en el estallido social? Yo lo traté de escribir en ese librito sobre la marcha en el estallido social tú veías mucho en contra y muy poco a favor estaba claro el deseo de terminar con el neoliberalismo y lo que eso pudiéramos concluir en una conversación más larga que significa con el fin de la de la lógica patriarcal llegaron a hablar algunos jóvenes escolares del fin de la adultocracia interesante asunto más interesante y que no es para tomárselo a la chaqueta a la chacota si tú piensas que por primera vez hoy día es posible que un viejo necesita de la ayuda de un joven o de su consejo más que incluso el joven del viejo para que le prenda el computador para que le le permita funcionar en la tecnología existente eso yo no sé si se ha pasado ante la historia humana creo que no o sea que se vuelve imprescindible el joven bueno pero para terminarte con esto pero no había la promesa en Jadwee ni siquiera no está la promesa de la revolución ni del socialismo nunca lo he visto con una bandera de Fidel Castro no habían rayados en las calles llamando a la estatización de los medios de producción no es eso ¿qué es? esa es la pregunta ¿cómo lees tú esta declaración que ha suscitado mucha polémica vas a tener que conversar con ellos pero que algo dice la declaración de este grupo de 34 convencionales electos de la vocería de los pueblos es curioso nombre la palabra primero la palabra pueblo antes de entrar en la declaración a ver ¿te parece que el sujeto pueblo como un sujeto que uno puede decir este es el pueblo como en algún momento se puede decir el pueblo unido en la época de Allende fue claro pero hablar hoy día de un pueblo por lo mismo que usted se puede hablar de un pueblo son muchos pueblos ¿existe ese sujeto todavía o no? uno puede ponerlo en cuestión es posible que lo podemos poner no, yo diría tal como se le conoció claramente hay que ponerlo en cuestión pero resulta que no es tan difícil hablar de un elite y si lo que no pertenece a ese elite requiere un nombre puede ser que hoy día alguien quiera llamarle pueblo ahora en tanto entidad cohesionada que avanza detrás de una bandera que busca un objetivo común que es una comunidad de hermanos como la quiso imaginar esa teología de la liberación en fin no no eso no lo veo así veo de hecho lo que uno podía notar durante el estallido social en el mundo es muy diverso no era una pura gran causa iba desde los K-pop vestidos de coreano pasando por gente que hacía discurso mucho tema con la salud mental temas muy diversos digamos por lo tanto no una o sea la masa la masa como como un asunto cohesionado no no veo así ese tuvimos una una votación casi un tsunami de hecho perdona basta que se levante la cuarentena para que vaya cada uno vayan todos al mismo mall pero cada uno a su tienda por su propio producto la marejada el tsunami político que fue la elección anterior a esta la de hoy día claramente según todos los analistas tiró las brújulas y tiró todas las señales hacia la izquierda incluso si una izquierda más radical como nunca tal vez en la historia política de Chile no sé si ha habido una votación parecida hacia esa izquierda más radical tan fuerte como acá incluyendo la lista del pueblo el frente amplio que tuvieron buenas votaciones etcétera ahora este giro hacia esta izquierda a ver ¿crees que esa izquierda es la que le va a dar la deriva la que va finalmente a agarrar toda esa energía que venía del 18 de octubre y dar una salida política o una respuesta política contundente o le ha dado o no le ha dado ¿cómo lo analiza? es que te lo contestaría claramente la derecha no ¿y por qué la derecha no? porque aparece como el mundo patronal porque aparece y esto también incluyo a la exconsertación o a buena parte de lo que fue ese mundo del poder digamos de este último tiempo ese mundo que si tú lo piensas es el mismo que vivió después se fue de un puesto merece unos matices pero es más o menos el mismo que vio el quiebre de la democracia del año 73 su recuperación a comienzos de los 90 y hoy día que hoy día pasa a una otra etapa ese mundo que terminó cristalizándose que terminó hablando entre sí y no dejándose permear por lo que había nacido bajo su falda o a su falda es el que hoy día genera mucha molestia o sea genera mucha lejanía ahora tú hablas tú no paticio tú hablas de la derecha pero uno podría hablar de la derecha o también podría empezar a hablar de las también vamos a empezar a hablar de las derechas pero se tiene que demostrar también se puede también ciertamente yo creo que en el proceso constituyente se va a ser uno de los de los retos interesantes por ver va a mantenerse una derecha cohesionada que va a hablar en bloque o la vamos a ver quebrada yo creo que la vamos a ver quebrada porque noto conozco y percibo que hay unos más capacitados para entrar en diálogo con lo que viene y hay otros que incluso queriendo entender no les va a dar digamos la la gimnasia mental para sacar la fuerza y evitar con otra cabeza la pregunta es si izquierda y derecha pueden seguir dando respuesta a un mundo que ha cambiado tan fuertemente tú aquí en el libro sobre la marcha hace una observación interesante dice que de alguna manera no sé si aquí es que izquierda y derecha como que se están mirando juntas en el mismo cementerio es decir que tal vez habría que empezar a buscar otras categorías o otros ejes de lo que va a ser la política en el futuro claro porque aquí lo que pasa es que depende de cómo vamos a definir izquierda y derecha como las conocimos en el siglo XX yo creo que están muertas a mí me tocó reportear justo mira yo estaba había terminado el libro viaje al fin de la revolución sobre Cuba el año 2018 estaba yendo a Venezuela el 2019 cuando vino el estallido social o sea estaba terminando de narrar el final de la revolución en América Latina su descomposición en los lugares donde ya esto era estaba enteramente podría cuando vino el estallido social que entre otras cosas le vino a poner fin al ciclo neoliberal chileno estaba al final del libro cubano y yo ya me estaba preguntando eso sí cómo cómo iba este individuo este individuo triunfante frente a la comunidad iba a mantenerse en pie en todo caso pero aquí estamos pero qué fue lo que se cuál es finalmente lo que entra en cuestión profunda se habla del neoliberalismo que también es una palabra que dice cosas pero que también también es una palabra bastante vaga en muchos sentidos pero lo que te digo es una cuestión más profunda qué es lo que está en crisis una manera de entender la felicidad una manera de entender la convivencia humana entre todos la comunidad qué es lo que está en crisis aceptemos que son muchas cosas para que no parezca que lo que te voy a decir cierra simplemente consideremos un ingrediente más yo sí creo que el neoliberalismo palabra que a mí me molestaba más antes que ahora porque ahora al final lo que veo que es su final me resulta más claro en qué consiste ese final estamos más o menos claro que la constitución del 80 tiene en su corazón o en su centro la competencia la iniciativa privada esto estoy diciendo no es una especulación nace en el año 80 movida por una filosofía económica y política que tiene una gran desconfianza en el estado que el socialismo es su enemigo que está dejando atrás la unidad popular y que tiene a los Chicago Boys moviendo una mega transformación esa competencia va a tener que dar paso a mayores caminos de colaboración yo creo que el gran el gran reto del cambio constitucional más allá de cada uno de los ejes que vamos a ir viendo es el paso del eje en la competencia que no desaparece al eje en la colaboración de la iniciativa individual a la sustentabilidad y la sostenibilidad de la explotación y la rentabilidad rápida a mecanismos de sobrevivencia y de paz de construcción de paz social y en fin creo que ese es el gran cambio y creo que esa lógica que imaginaba que el crecimiento económico y la riqueza hablamos del chorreo en los 90 tú te imaginas hoy día lo que sería plantear la idea del chorreo que esa ese camino de felicidad esa promesa de felicidad que estaba dada por el enriquecimiento de cada cual hoy día colapsa como promesa y tenemos que pasar a una que vuelve a establecer otros parámetros si seguimos al compañero Baumann que habla de la sociedad líquida es tan líquido todo esto como ha sido líquido el resultado que hemos estado viendo en esta hora digamos líquido en relación a la elección anterior todo es extremadamente líquido o sea tú tienes por ejemplo en Italia un fenómeno de que la gente votó por el movimiento cinco estrellas que sería algo parecido análogo no igual a la lista del pueblo de independientes que aparecen en la política irrumpen pero hoy día está votando por la ultraderecha así de líquido está el mundo o sea no podríamos descartar que tuviera estas heridas impensadas por otro lado y por eso yo pienso que la discusión constituyente no debiera estar enfocada en a qué puerto vamos sino en qué barco y cómo navegamos o sea esto no es no resuelve el a dónde debemos ir todos no es ponernos de acuerdo en cuál es el mundo que queremos construir sino cuál y cómo es el barco en el que en estos tiempos de transformación de incertidumbre de nuevos yo creo que es muy importante entender que aquí están apareciendo nuevos ingredientes de mega quiebre generacional esto es muy importante yo creo que nunca hemos vivido un quiebre generacional tan grande como el que se está viendo ahora ¿por qué? porque hasta hoy o hasta este tiempo los quiebres generacionales eran eran personas de distintas generaciones mirando una misma realidad de la que sacaban conclusiones diferentes y hoy día tú tienes generaciones que habitan distintos universos o sea yo veo a mi hijo adentro del computador jugando con otra gente que no veo mientras él juega un juego en el que nunca he entrado en un universo en el que yo nunca he participado y resulta que eso lo que hace es que lo hace habitar un mundo incomunicado con otros mundos ¿cómo vamos a comunicar estos mundos? ¿cómo vamos a generar puentes entre estas vidas segregadas en lo físico en las poblaciones en las comunas del rechazo en lo generacional en lo de los géneros en las identidades en lo cultural en lo indígena etcétera es un gran reto no para decir sabemos a dónde vamos sino con estas diferentes ¿cómo vamos a hacer para navegar en conjunto sin que el barco naufrague? Bueno se acaba de confirmar que Claudio Reo ganó la gobernación metropolitana con el 52,7 contra el 47,3 y se armó la diferencia no tengo sí se dio vuelta la diferencia que veíamos al comienzo de la conversación ahora te fijas que aquí hay algo porque aquí termina votando una parte de la centro izquierda con la centro derecha junta digámoslo así frente tal vez al temor a una izquierda muy empoderada que sería el PC frente amplio e incluso lista del pueblo porque es como este nuevo sujeto que aparece todavía indeterminado entonces hoy día no sabemos si es un sujeto en la lista del pueblo en todo esto hay que esperar hay que esperar conocer hay que saber de qué estamos hablando desde ya en la lista del pueblo hay dos mundos el santiaguino y el de las regiones ya el santiaguino tiene su corazón en la plaza Italia plaza dignidad o como cada cual le quiera llamar el otro tiene mucho más su corazón o su centro en causas locales llámese agua naturaleza etcétera vamos a ver de qué se trata yo creo que todavía hay que conocer ahora no hay acá como un este voto no es como la pasión por el orden que estaba parecida perdida en Chile que vuelve a parecer como un instinto por el orden que hay en el país algo que cuando la cosa se tira mucho para un lado hay como un frenazo como lo interpreta muy posible veamos no he visto qué porcentaje de la población votó por lo menos vamos a pedir que nos consigan ese dato cuánto fue el porcentaje de gente que votó hoy día importante bueno pero fue una votación la gente tuvo no es importante la gente que fue a votar yo creo que tú tienes mucha razón hay acá una pulsión por ordenar por en medio de esta cosa que está tan defandada vamos pero vamos a saber cuántos son los que están con esa por eso es que es importante creo saber cuánta gente votó fíjate que hay un columnista hoy día en el Mercurio que se llama Jorge Quirós que es economista que tiene cosas interesantes de repente es escritor humanista que compara todo lo que pasó acá más con mayo 68 que con otros fenómenos más que con el chavismo que se yo pero dice que la diferencia que en mayo 68 el partido comunista no se alió con la inteligencia de la izquierda que movía a las calles en cambio aquí el PC se unió con el Frente Amplio y probablemente va a armar una triada con este mundo que se llama la lista del pueblo todavía indeterminado pero que está como fuera de los partidos eso presupone y que todavía los tienen ahí exactamente pero él dice que aparece como un triunverato y que eso va a ser que tal vez los defensores de la síntesis más democrática liberal podrían explorar un nuevo referente político mucho más amplio que los que han conformado gobierno en los últimos años se dirá que esto nunca ha pasado replicamos que el futuro tampoco es lo que era me parece muy interesante porque en primer lugar ni el Frente Amplio ni el Partido Comunista lideraron el estallido social olvidarse de esto olvidar algo bien importante los dos con representantes representantes de estos dos mundos fueron expulsados de Plaza Dignidad por gente que estaba ahí tengo claro que ninguno de estos dos mundos a mí el movimiento dicho sea de paso esto lo digo para para contextualizarme también yo el Frente Amplio viene de un movimiento estudiantil que a mí me entusiasmó mucho y del que escribí otro libro ahí La Calle Me Distrajo La Calle Me Distrajo Diario 2009-2012 claro y que esto también es interesante ¿qué generación es esa? esa es la generación del pingüinazo del 2006 que después es la del 2011 y después es la del Frente Amplio esa generación nació el año 88 sus principales protagonistas nacieron en el 87 88 89 o sea nunca tuvieron un pie en la dictadura ellos son nacidos y criados en la democracia primera generación que tiene que venir a cuestionar lo generado en este periodo y aquí hubo una generación ausente de lo público que es la mía generación que no cumplió su responsabilidad de hacer de alguna manera deslabón perdido entre esa que vivió la ruptura institucional del 73 encabezó la recuperación democrática y después tuvo que venir otra que nació en ese momento para criticar y cuestionar esto yo creo que hoy día las soluciones planteadas por estos mundos no necesariamente representan las que está deseando la gente del estallido social la habilidad o sea habría venido una suerte de fandá política totalmente yo creo que eso es así yo creo que pensar que ellos son los verdaderos representantes de esto es falso lo que pasa es otra cosa es que han tenido mucha más habilidad porque para representar el malestar y para apuntarlo en contra de esos que han tenido el poder que por supuesto no pueden representar el malestar porque son las cabezas de eso que esta otra gente quiere cambiar pero no me resulta para nada claro digamos que esa voluntad de cambio tenga nombre y apellido hoy día en Chile más bien creo que toda la toda la información no dice eso Katy Araujo que tú conoces claramente hizo una investigación muy interesante previo al estallido una investigación de terreno una de las personas que hicieron ahí como un seguimiento de lo que está pasando en la vida privada de las personas y ella fue analizando este malestar y ella dice que ella siente que se está analizando en clave muy política tradicional ese malestar pero que el malestar tiene otras dimensiones a ver la palabra malestar misma y tú en tu libro hablas de incluso entrevistas a un psiquiatra hay una depresión problemas mentales que había en la sociedad chilena o sea estados anímicos profundos del país así es habría que entrar ahí en esa ¿qué es lo que encuentras tú ahí en ese estado anímico que estábamos antes del estallido? te voy a decir una primera cosa ahora después de la campaña pero que la venía viendo también yo no soy un etnógrafo ni un científico como la Katy Araujo ni como Juan Pablo Luna ponte tú pero he de decir que ando con la experiencia de terreno bastante parecida en las últimas décadas o sea no me resulta raro nuevo eso porque el reportero que uno es anda buscando por ahí las historias pero te voy a decir lo que he visto ahora lo que vi en la campaña mientras más marginal y pobre el terreno en el que tú entras menos reciben un papel o una propuesta política de cualquiera o sea en ese espacio el partido comunista el Frente Amplio o la UDI no alcanzan a ver el papel hay un hartajo hay una hay algo así como no me venga con Cantinela por favor no me joda no me joda ese mundo ahí desde ya merece mucho hay mucho por ver como te decía antes aquí hay hay sensaciones ¿por qué? ¿por qué apareció en la en el estallido social la bandera mapuche junto con la chilena como un único símbolo que que se aceptaba y no la de ningún partido político y no la de ninguna organización social yo creo que porque no hay nada que represente más nítida y libremente lo excluido lo desatendido eso a lo que no se le ha prestado ni atención ni respeto eso a lo que no se le permite ni siquiera definirse a sí mismo porque en la constitución actual todavía no hay reconocimiento constitucional de los pueblos originarios si tú no eso eso yo creo que genera mucha complicidad mucha empatía en muchos tú dijiste ahí bueno la palabra dignidad aparece una y otra vez hablando con Agustín es que ella él decía que tal vez la constitución no debería partir incorporando esa palabra de alguna manera en una frase así como la constitución norteamericana tiene la palabra felicidad a ver ¿qué te parece eso? no yo lo planteo durante la campaña como uno de los ejes de campaña partir definiendo esa palabra y qué pensaba yo cuando hablamos de partir definiendo esa palabra que es una palabra que se inmiscuye tiene ya una cierta historia esta palabra aparece el 2011 en la primavera árabe después solo para recordarte alguna en España el movimiento se llama indignados y en Chile vuelve a aparecer con mucha fuerza y se apodera hasta de una plaza es una palabra que viene a inmiscuirse entre las dos palabras que pugnaron entre los dos grandes bloques del siglo XX libertad e igualdad es una es una palabra que no tiene dueño ideológico que nadie puede decir esta palabra es mía razón por la cual creo que es muy interesante que de derecha a izquierda la le busquemos el lado y yo creo y a mí me interesa mucho exaltar para el proceso constituyente que esto tiene la exigencia del reconocimiento del alto reconocimiento del otro como otro lo que significa que te necesito en tu diferencia no que te juzgo en tu diferencia que te busco en tu diferencia ahora en ese sentido las declaraciones de algunos convencionales bueno ya sabemos una bien mediática la distingo tú estuviste a mí a más en ese programa y la declaración de la lista del pueblo que iba a comentar contigo la vocería de los pueblos pareciera ir en otra dirección es decir estamos tan cabreados de toda esta elite que ni siquiera nos vamos a sentar a conversar con ellos o sea nos vamos a saltar la taza de café que ella decía que el SIDA tomaron una taza de café con todos los convencionales con la tía de Pikachu contigo con el gallo derecha pero dicen no es decir hay un grupo no menor no es tan minoritario que pareciera estar en una actitud de decir con estos señores yo no me siento a conversar ¿qué te parece eso? porque eso pareciera atentar contra la esencia misma lo que es una convención he pensado he pensado he pensado lo siguiente con eso he pensado que en un primer tiempo yo por lo menos voy a estar dispuesto a entender que aquí hay rabias acumuladas que aquí hay hay la necesidad de un espacio de confianza en el que un mundo que se ha sentido que se ha sentido marginado que se ha sentido excluido va a hacer sentir va a hacer saber su malestar y sus deudas las deudas acumuladas pero al mismo tiempo me pregunto ¿cuánto tiempo uno puede ejercitar y buscar el que el otro entre en esta construcción de confianza? es que un trabajo casi terapéutico el que están planteando sí es que yo creo que la convención no lo pongamos terapéutico en el sentido que uno se lo hace al otro sino que nos lo hacemos todos porque hay algunos que van a tener que aprender además o entender que eso es lo que te decía en un momento de esta conversación que su tarea no es pedirle al otro que aprenda a dialogar cuando la palabra la han tenido ellos durante mucho tiempo su tarea va a ser decirle al otro te escuché y te entendí y el otro así como este va a tener que transmitir que aprendió a escuchar el otro va a tener que ir asumiendo que aprendió a dialogar pero sin ningún lugar a duda en esta convención esto no va a ser solo un asunto de de construcción de normas esto también va a ser un asunto de construcción de confianza y creo que si hay un asunto importante es que a un cierto punto tiene que quedar muy claro que para que esto siga adelante y la construcción democrática funcione se requieren unos marcos de respeto y esos marcos de respeto no se pueden transgredir pero esos marcos de respeto se están transgrediendo ya en declaraciones de entrada todavía no comienza la convención pero si tú tú lees esta declaración es bastante potente o sea la ley de nuevo y es potente o sea nos llamamos a sacudir la pesada normalidad con que se pretenden imponer condiciones políticas antidemocráticas los pueblos movilizados lo hemos dicho con plena claridad la normalidad siempre fue el problema pero fíjate que escuché el otro día a Elisa Loncón ya Elisa Loncón sí Elisa Loncón amiga mía muy querida y me interesó mucho algo que ella decía ella es una de las firmantes sí ella es estupenda pero no estoy de acuerdo que haya firmado pero me parece una persona muy interesante es que yo por eso te digo no nos apuremos creo deduje de esta manera lo que ella decía no nos apuremos a concluir qué está diciendo o sea a sacar el significado de lo dicho por el otro tan rápido quizás también aquí tenemos que dar tiempo de entender que lo que se está diciendo ahí es eso y otras cosas más veamos veamos yo no soy yo no suscribo ese tipo de tono de conversación yo creo que la convención constituyente es un mega logro y una gran conquista y que esta gran conquista democrática requiere ser cuidada y requiere ser cuidada porque la palabra dignidad va a estar al centro de esto y eso significa que nadie de los que ahí participe va a su voz y su decir y su palabra va a valer menos o merecer menos respeto que la de otro y esto que no lo han sentido durante mucho tiempo algunos que seguramente firman esa carta van a tener que entender que para que el proceso funcione tendrán que aplicárselo a los demás no existe una tentación no puede existir una tentación las cosas se mueven en el inconsciente la constitución del 80 fue un acto brutal de alguna manera incluso simbólico de un sector del país de la derecha de alguna manera viendo que su su adversario estaba derrotado digamos de hacer una una constitución revolucionaria porque eso fue muy ideologizada y ponerle la lápida al adversario y mira lo que pasó después la tentación de hacer lo mismo inconsciente digo yo con este adversario esta derrota esta derecha hoy día como acorralada derrotada un poquito complejada y complicada por decirlo menos es posible Cristian pero resulta que en la otra no hubo contraparte y aquí elegimos todos los chilenos a los representantes de esta convención o sea puede haber la tentación de hecho no es que puede estoy cierto de que aquí hay un mundo en el que habita no solo el deseo de construir lo que viene sino de venganza de lo pasado pero creo que trataremos de convenir entre todos que el gran gran reto esta vez y ahora creo que esto es así mira la fuerza en contra de la constitución del 80 yo participo de esa corriente que la quiere cambiar desde hace mucho tiempo y las razones para cambiar la han cambiado han mutado si la razón que existió hasta hace poco tiempo era terminar con la constitución ilegítima nacida en una dictadura como es la pinochetista y la constitución del 80 yo creo que hoy día es evidente que el gran reto de la constitución del 80 de la constitución que vamos a construir son los retos de una sociedad en mega transformación para construir un futuro más democrático y que incluya la cantidad de cambios que estamos viviendo el gran reto de esta constitución por venir es el futuro fíjate que Carlos Peña que parecía tan bastante optimista lo veía dentro de toda la convención hoy día se ha ido poniendo pesimista lo veía en la columna su última columna hoy día dice ya el diálogo bajo amenaza y afirma que hay algo mucho más radical que simplemente el incumplimiento de unas reglas él dice que se trata de la falta de disposición a reflexionar o de liberar en conjunto con los restantes miembros de la convención buscando saber lo que es mejor para todos eso es lo que afirma primero si la voluntad es fundamento de esta vocería la vocería del pueblo si es soberana en el sentido que esos convencionales sugieren entonces lo que se trata no es de reflexionar para averiguar lo que sea mejor sino de juntar fuerzas simplemente para imponer el propio punto de vista este es el problema que subyace en una concepción puramente mayoritaria de la democracia la creencia de que el mayor número de voluntades es el fundamento suficiente de cualquier decisión es interesante o sea la gracia de la democracia porque la mayoría pueden equivocarse también las mayorías eligieron a Trump y pudieron haberlo reelegido de nuevo ¿no es cierto? el respeto de las minorías además es un asunto fundamental de la democracia y fundamental de la búsqueda de la dignidad imagínate el equívoco que puede llegar a cometer que en el nombre de la dignidad del respeto de los marginados etcétera lo que haga sea aplastar a otros en fin pero yo creo que la tentación autoritaria habita en las comunidades humanas siempre la idea de que en lugar de deliberar con el otro y de buscar una respuesta en conjunto lo que yo haga sea acumular fuerzas para imponerme también yo creo que hay una parte de la izquierda que está pensando así como durante mucho rato una parte de la derecha que actúa así directamente ¿cuál era la conversación hasta antes de este resultado? tener el tercio para bloquear para bloquear por lo tanto esta mentalidad autoritaria poco democrática habita en distintas partes hay también como una suerte tú lo dijiste una vanidad y narcisismo del sujeto que está por ejemplo una izquierda enamorada de su sueño porque es la oportunidad de un gran cambio se enamora su relato y no quiere que nadie le venga a molestar ese relato hay una tentación narcisista yo creo que la hay en sectores y las hay en individuos a mí me tinca que la vamos a ver por ejemplo incluso en esto en la discusión con el sistema de gobierno por ejemplo es más o menos claro que no hay un sistema de gobierno revelado mejor que el otro sabemos que el presidencialismo como lo estamos conociendo en Chile parece que no está dando abasto pero de ahí a que lo que tiene que haber es parlamentarismo lo que tiene que haber es semipresidencialismo lo que tiene que haber es un régimen presidencial atenuado eso yo diría que en lugar de la vanidad de ponerle tu timbre a una causa hay que buscar una solución convenciéndonos en conjunto habíamos dejado el clínico al lado pero no podemos dejarlo al lado este fue un periódico bueno Jorge Tellez dijo una vez algún día seremos leyenda bueno el clínico de alguna manera fue leyenda ya es leyenda digo fue porque el clínico que conocimos ya no está el clínico de papel el clínico que uno compraba en los kioscos que te provocaba y que tenía como personaje principal a Pinochet así partió con la metáfora del clínico a ver dijimos que esto venía aquí estaba una de las portadas con el principal protagonista que fue el clínico durante mucho tiempo que era el general Pinochet si uno tuviera que ver la historia del clínico lo emparenta con el quebrantahueso lo emparenta con este humor de parra contra la solemnidad pero de alguna manera el clínico anticipa o se anticipa al clima cultural que estamos viviendo hoy día en el país ya como una realidad con el tipo de personas que llegan a la constituyente etc ¿de qué manera anticipa y de qué manera juega un papel importante en dar un espacio y dar una voz a un Chile que estaba ahí como sin expresión? Mira el clínico nace el año 98 quiero recordar en primer lugar que nace el año 98 cuando en Chile hay censura cinematográfica cuando es delito la sodomía están terminando recién los hijos legítimos e ilegítimos no hay ley de divorcio la iglesia tiene una fuerza muy impresionante en toda la discusión pública hay senadores designados en fin en la televisión sigue primando los mismos personajes que vivimos durante toda la dictadura no se decía la palabra dictadura todavía en la televisión nosotros de los principales cosas que hicimos acá fue meter que es bien parecido al discurso que te hago ahora de lo que me parece importante con el proceso constituyente fue ver buscar otras voces otras realidades y darle acá una escena esto al comienzo del clínico durante varios años cada clínico era el último era una era una performance era era un happening más que digamos todavía una revista esto yo ni siquiera sé no me di cuenta en qué momento se convirtió en ya una cosa más institucional una institución en lugar de algo que solo acontecía los primeros ocho números los regalábamos después apareció Pablo Ditbon que se convirtió ahí en mi socio y se consolidó esto pusimos un millón de pesos cada uno y se armó algo lo pagábamos a 90 días y siguió en el tiempo y reunió a un mundo cultural y a una a una generación y a un mundo cultural que no tenía espacio en la discusión anterior yo quiero creer que hay algo del proceso constituyente que viene a ser eso también en un cambio mucho mayor todavía mucho más significativo el clínico cuando salimos nosotros había gente que lo leía adentro de otros diarios lo escondían era o sea yo vi una persona en una micro leyéndolo adentro de la tercera digamos por cosas que hoy día son enteramente de sentido común ahora éramos una juventud distinta a la de ahora éramos menos puritanos nosotros no queríamos ser buenos y eso es importante porque hablábamos del humor la frase de Nietzsche que yo creo que había suscrito para sospecho de toda verdad que no vaya a acompañar una carcajada de una risa total no hay un nuevo peligro de nuevos puritanismos pero a la inversa es decir por ejemplo uno encuentra puritanismo en un feminismo radicalizado puritanismo en cierto ecologismo radicalizado en un discurso en discursos progresistas entre comillas es decir necesitaríamos un nuevo clinic que pudiera también tener el derecho de reírse de las nuevas verdades para seguirte con la con Nietzsche el humor es en el fondo la constatación de que sabemos que vivimos en un juego y que ninguna verdad lo es tanto ningún nadie que ha escuchado una revelación divina puede reírse de esa revelación los que nos reímos de las distintas cosas son los que no hemos tenido ninguna revelación y los que sabemos que lo que te estoy diciendo ahora mismo en cuanto lo termino de pronunciar me empiezo a preguntar si es que será tan así como te lo acabo de decir o sea es el evitar con toda propiedad la duda y nosotros estábamos ahí una vez llegaron llegó un agente del partido comunista a reclamarme de acuerdo al clinic estábamos en los comienzos a decir que no estábamos en la línea correcta yo ahí solo lo único que le pude preguntar era que nunca había conocido ninguna línea correcta pero fue gracioso fue particular oye fíjate que tengo algunos resultados no sé vamos a ver todo esto puede ser cambiante pero lo que tengo acá es que la unidad constituyente consigue el 47,48% de los votos a nivel nacional como votos frente amplio 28,65% y Chile vamos 13,49% ecologista independiente 2,60% ¿cómo lees tú rápido? lectura primera interesante bueno o sea hay un ya hay un mundo digamos tenemos hay un mundo de una centro izquierda que sigue presente que sigue teniendo personalidad tiene fuerza la elección presidencial está totalmente abierta la derecha hay que medir hay otra cosa de todo caso a cuantos candidatos de derecha venían quedando supongo que hay que ponerle la Araucanía gana la derecha la única región donde gana interesante y ganar la Araucanía a la derecha y acuérdate tú que antes de antes de la elección constituyente donde hubo todo esto la Bini iba a ser el próximo presidente de Chile esa era era más o menos lo que lo que más sonaba hoy día creo que tenemos esta historia completamente abierta creo que creo que se relaciona con lo que hemos hablado toda la tarde fíjate ahora en qué sentido te lo digo no hay que las conclusiones no hay que apurarse en las conclusiones esto no solo no solo es líquido porque lo líquido llevaría a pensar que lo conocemos y ya sabemos como es y es cambiante yo diría que no sabemos bien todavía esta foto no la tenemos eso es lo que creo o sea tenemos que ponernos eraclitianos tenemos que volver a Eraclito al comienzo el devenir todo es cambio permanente es cambio permanente pero además esto lo estamos viendo tú me estabas apurando a sacar ahora una conclusión yo no me quiero apurar a sacar la conclusión cuando yo estuve en el estallido social escribiendo ese libro algo que a mí me pasó de manera muy concreta es yo no voy a escribir una conclusión es yo estoy pegando pincelazos de lo que estoy viendo work in progress sí y creo que en este momento y hasta y le propongo a los auditores a los lectores de MOL etcétera paciencia o templanza más que paciencia porque estamos en tiempos de incertidumbre porque estamos en tiempos de cambio porque nada de lo que se concluya de golpe y porrazo va a ser efectivamente lo que es la lista del pueblo no es lo que cada uno quiere creer todavía no lo sabemos todavía no lo sabe nadie no lo saben los miembros de la lista del pueblo se están conociendo entre ellos se están conociendo entre ellos los independientes no neutrales somos 104 independientes en esta convención nos estamos conociendo no nos conocemos todavía me cuentan que al interior en algunos lo he visto y en otros me cuentan los bloques están todos trizados la unidad constituyente no es una unidad constituyente es una fragmentación constituyente ¿qué te parece la aclaración de Esquella que decía que hay que hacer una bancada por Chile refiero a esa gente que quería armar ya bancadas? claro lo que pasa con Agustín que es mi gran partner en esta historia dicho sea de paso entramos juntos en la misma lista y lo reflexionamos juntos antes de entrar y ahora es un interlocutor permanente yo creo que la bancada la verdadera bancada no es en realidad por Chile eso me suena me suena más bonito de lo que creo que pero sí deseo que aquí se estructuren grupos temáticos que haya la agrupación por intereses temáticos y de saberes sea prioritaria por sobre la organización política parlamentaria creo que un gran reto a romper en esto es la lógica parlamentaria creo que en eso es una cosa que debiéramos pensar para seguirte también en este tema no solo del articulado sino de este proceso humano terapéutico como quieras tú llamarle ¿cómo nos vamos a sentar? ¿cómo nos vamos a sentar acá? ¿cómo se van a proponer los candidatos a la presidencia de la convención? ¿van a salir de distintos grupos? yo propongo que todos seamos candidatos y que esto se elija como los papas en sucesivas vueltas papables sí y hasta que sale el humo blanco ¿cómo vamos a hacer para que esto no prime esa lógica del congreso el lobby que por una parte puede haber lobby oye puede haber lobby va a haber lobby y por eso es que en el reglamento va a haber que desarrollar con tanto cuidado también las normas para cuidarse de los lobbies la elección de oro nos muestra que los amarillos la centro izquierda tan denostada obtiene resultados interesantes hay que analizar después la cantidad de votos los que votaron los que no votaron está bien pero sorprende de alguna manera con este resultado tú hace tiempo llamaste dijiste que está llegando la hora de formar el glorioso partido amarillo hablas de incluso nos tienes prometido una marcha del orgullo amarillo ¿no? y dices me cuesta mucho entender por qué para algunos el color amarillo resulta nefasto los incendiarios lo ven como un rojo frío como una pasión desvergonzada una lava que se vuelve agua y la verdad es que los amarillos apreciamos la calma no creemos que las ideas arrolladoras sean más virtuosas que las atentas los amarillos creemos en la compasión en la confesión en medias tintas no somos tres trictos preferimos las mangas anchas a ver era un juego era una provocación frente no sé digamos una cierta veatenía política de sectores más radicalizados y que no es ni sinónimo no es sinónimo de lo que se llama necesariamente la centro izquierda claro pueden haber amarillos en el sentido que trato de ensalzarlo en los más distintos ámbitos y mundos políticos es una manera de habitar la política de habitar la reflexión de interesarse más por la búsqueda que por la revelación de de mantener viva esta sensación que te decía antes que al día de hoy yo por lo menos me resulta muy evidente estamos en un mundo cambiante al que hay que conocer estamos ante una situación móvil llena de nuevos elementos ingredientes a los que hay que respetar y evaluar antes de juzgar creo que aquí hay mucho que hacer antes de hacer juicio creo que hay mucho trabajo por delante antes de eso tú dices que los amarillos prefieren la compasión esa idea me interesó mucho claro que tiene que ante el juicio radical ante la condena la compasión me lo enseñó a mi abuela tu abuela te lo enseñó bueno y yo creo que la que te leía Baudelaire la misma y en buena medida las mujeres algo de eso cuando pareciera que en lo paternal está el castigo al hijo y en lo maternal está la acogida tú eres optimista Patricio has sido un optimista irredimible porque eres un curioso hago un distingo en eso optimismo por la razón tipo granchi optimismo cito siempre a sabatera a propósito a propósito de eso que uno de esa de esa categoría sabatera cuando lo acusaban le decían eso en medio de la transición española decía optimista no con esperanza porque el optimista está sentado aguardando que las cosas sucedan bien y el que tiene esperanza está trabajando para que así sea yo estoy en esta convención constituyente fui candidato y llevo rato en esto y tengo esperanza de que lo vamos a hacer bien y algún temor montones de dudas montones de riesgos esta no va a ser una navegación simple esto no es un velero en el Caribe esto va a estar lleno de aguas de aguas que se mueven es más bien un velero en el Cabo de Honno esto va a pasar por el Cabo de Honno y que es una navegación maravillosa esto va va a tener tormenta va a tener sirenas estilas caribdis y va a haber que mantenerse ojalá bien agarrado al mástil para sacar adelante este reto magnífico para volver a Ítaca finalmente para volver a Ítaca que que es el espacio en el que todos tienen acogida para hacer de Chile un hogar de muchos este Chile es un país después de todo lo que has vivido pulsado hasta en Cuba en Venezuela a ver cuáles son las características esenciales más profundas de nosotros somos un país que sorprende el país que era como éramos los ingleses de Latinoamérica el país ordenado pero el país donde se hizo la revolución con empanada y vino tinto el país de uno de los golpes de Estado más feroces de la historia de Latinoamérica el país de la revolución silenciosa neoliberal y ahora el país del estallido a ver ¿qué país somos Patricio? como observador y hoy tienes harto material para sacar algunos vislumbres digamos somos somos un país extremeño que en el sur termina desmembrado que tiene una naturaleza muy fuerte como yo he conocido muy poca cuando digo muy fuerte es brava es de hielos es de desiertos más secos del mundo es de tormenta en el sur de Chile pocos animales pueden sobrevivir no como en el Caribe digamos pero y por lo tanto es un país rabioso y con fuerzas telúricas importantes pero que se ha construido al alero de la razón se ha construido no vive no vive de carnavales mágicos vive de festivales que festejan la independencia vive de fiestas en torno al Estado y por eso es que también es un país de instituciones por eso Parra decía lo que decía Chile fue el primer país de gramáticos fuimos fundados por un gramático Andrés Bello sí y es un país de instituciones y en ese sentido es un país que las marchas del 2011 terminaron con una generación en el Parlamento y el estallido social del 2019 terminó con muchos de sus protagonistas participando de una convención constituyente es decir aquí el que rabea no se va al monte termina tomando un asiento en la conversación eso a mí me enorgullece como ves al Partido Comunista chileno también es una cosa peculiar en la historia del mundo y es uno de los partidos comunistas que ha resistido que ha sobrevivido bueno sobrevivió al exterminio en la época de la dictadura militar se cubanizó a todas luces no es el mismo partido comunista que existía antes en la época de Allende hoy día tiene un precandidato que todas las encuestas lo colocan arriba encumbrado que se transforma en un fantasma que recorre Chile para usar la metáfora de Marx para un sector del país que le teme a ese candidato y un candidato que hace declaraciones distópicas o extrañas como decir por ejemplo que va a pedir un estatuto de garantía al ejército de la democracia cristiana a ver qué pasa con el Partido Comunista y cómo evalúas eso pero también es un Partido Comunista no me recuerdo el nombre el economista a cargo del programa de Jadwey que hablaba de que ellos nunca habían hablado nada parecido con la propiedad privada en fin no es un Partido Comunista yo no soy un admirador del Partido Comunista actual digamos y no soy admirador porque porque un Partido Comunista que lo noto más pensando en sus propios intereses y en su causa que en la construcción con el resto de los chilenos de una causa general así lo demostró para el acuerdo por la paz y la nueva constitución pero también es un Partido Comunista que acarrea una parte bien importante de la historia de Chile también el Partido Recavarren el Partido Neruda tiene una historia este Partido Comunista ese fue un partido intelectual pero ese fue un partido antes del golpe que fue diezmado el Partido Comunista tiene un cambio muy grande con el nacimiento del Frente Patriótico y que además después lo deja anclado una cosa rara con el Frente Patriótico Autónomo incluso un derivado es el único Partido Comunista del mundo que hoy día está festejando algo pero pero y esto es algo que yo creo que vamos a tener que conversarlo con los compañeros Comunistas es un partido Comunista que eso que ese momento de éxito comillas que está teniendo no es por la no es por una comunidad que le está pidiendo las respuestas de antes eso estoy seguro o sea si hoy día Jadwe digamos es un candidato que tiene una popularidad alta en la discusión nacional es porque resumen mejor un desagrado y un en contra pero que no no son sus promesas de futuro tú dices son cosas que tenemos que conversar con los compañeros Comunistas hay quienes plantean leí una columna que decía ya es hora de separar las aguas aquí hay reformistas y aquí hay revolucionarios si está bien pero es que yo también podría decir con los compañeros de la U lo uso en un sentido medio chacotero en la convención dices tú si en la convención si es que si hubiera un momento en el que la convención se ve hostilizada más allá de la cuenta el afán de la construcción conjunta se ve vencido por los grupos estas ganas que yo te digo de que no se replique la lógica parlamentaria sucumbe y mis deseos no se cumplen vamos a tener que separar aguas te voy a pedir ahora ya que tuvimos un resultado ahora voy a ser bien pedestre y antipoético voy a ir a la a la política rugosa y dura hay una alguien me mandó una vez un meme cuando vino hasta marejada incluso la lista del pueblo alguien de centro izquierda un moderado un amarillo un reformista que me decía Santa Yana Yana Proboste ora pro nobis desciende por nosotros ¿cómo ves el escenario electoral? ¿cómo ves el liderazgo de Yana Proboste? ¿qué te parece ese liderazgo para darle un sentido un adherido o incluso un relato a una centro izquierda que ha estado bastante acomplejada en el último tiempo? y a la luz de los resultados de hoy día también me parece interesante porque no se ven muchos otros nombres ascendiendo digamos con posibilidades ciertas de encabezar un próximo gobierno pero te voy a decir Cristian algo también con muchas convicciones de verdad yo quiero trabajar en la convención constitucional y no quiero que se mezcle con la discusión contingente y mi interés central va a estar ahí y también voy a pelear jugar trabajar para que se separen las aguas de lo inmediato porque una constitución este acuerdo de mañana va más allá de quien gane la próxima elección tiene que incorporar posibilidades de cambio en el tiempo de quienes ahí estén y verla muy contaminada por eso me parece algo muy poco feliz o sea aunque contigo en otro momento podamos conversar digamos apasionadamente sobre quienes son los que uno cree mejores para esto y lo otro en el cargo de aquí y en el de allá yo ahora me siento muy comprometido con esta construcción de más largo plazo de otras distancias de otras templanzas de otras pasiones y me encanta la idea de ayudar a que podamos mantenerla ahí Patricio yo te quiero agradecer esta conversación en medio de una lección líquida cambiante que cambió en las horas como la realidad está cambiando como nosotros estamos cambiando y como probablemente cambiaremos mañana y gracias a Dios que es así Don Nicanar lo enseñó no se hacía saber de la antipoesía muchas gracias por haber estado conmigo aquí en persona muchas gracias a ti por la invitación y los invito el próximo domingo nuevamente en vivo a las 7 de la tarde aquí en persona muchas gracias muy buenas noches